Hola a todos, este truco es para que os quedéis sin brazos, vamos al armario y bueno, lo primero nos quitamos todo y nos dejamos con una camisa de tirantes, la que más odio tengamos, luego gomas americanas, seleccionamos cualquiera, luego cazadoras de cuero y como veis nos ponemos sobre ellas sin pulsarla y se nos quedará así sin manos, como veis, entonces pulsamos estar, salimos y voilà, no tengo mano, está bastante guapo para trollear y todo esto y nada, espero que os haya gustado, like favoritos como siempre y hasta la próxima. ¡Gracias!